Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. La señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Señor le bendiga hermanos a este nuevo servicio donde esperamos alabar al Señor de corazón y escuchar palabras y acatar ante ellas. Por eso mi hermano para dar comienzo de servicio los invito a que busquen en su bilbia en el Salmo número 75. Salmo número 75. Dice así su palabra. Alabaremos te, oh Dios, alabaremos que cercano está tu nombre. Cuenten tus maravillas. Cuando yo tuviera tiempo yo juzgaré rectamente. Arruinabas en la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los incesatos, no os infatuéis. Y a los impíos, no levantéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno. No habléis con servidierguida. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Más Dios, ese es el juez. A este abate y a aquel ensalza. Porque el cali está en la mano de Jehová. Y el vino extinto, lleno de mistura. Y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra. Más yo anunciaré siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Señor, bendiga su palabra hasta ahí. Tendremos nuestro rostro. Oh, Padre, agradecido una vez más, Señor, que nos ha dado la oportunidad, Señor, de estar nuevamente, Señor, en un servicio, Padre. Escuchando palabras, Padre, de vida eterna, Señor. Esperamos, Señor, que tú recibas estas alabanzas que hemos de entonar, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que lleguen con un olor grato, Padre, ante tu presencia, Padre. Oh, Señor, y que entremos cada día más y más, Señor, en tu espíritu, Señor. Y nos rindamos cada día más, Señor. Eso es lo que nosotros esperamos, Señor. Rendirnos más a nosotros mismos, Señor. Y que tú hagas la obra, Padre, de la gloria. Porque tú lo has dicho, Padre, que tú eres el que ensalza y el que abate, Padre, Señor. Oh, agradecidos estamos, Señor. Porque una vez más, Señor, estamos de pie, Señor, luchando la buena batalla, Padre. Así que ayúdanos, Señor. Danos las fuerzas, Padre. Toma el control, Padre, de este servicio de principio a fin, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Para los mis hermanos que tienen el ignario, busquen en su ignario, en la página 29, el número 59. No me pases, no me olvides. Aleluya. Tierno salvador. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. No me pases, no me olvides, cielo salvador. Mucho voz, santo, persigue. Oye, mi amor. Cristo. 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 Huyendo. Mi voz. Salvador. Tu gracia. Amén. Amén. Oye, mi amor. Aleluya. Ante el trono. Ante el trono. Ante el trono de tu gracia. Hermano. Haya. Amén. Hablan. Ante el trono. Amén. Padre. Amén. Mi amor. Amén. 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 Cristo, oye tú mi voz, salvador tu gracia dame, oye mi amor, solo fío, solo fío en tu mi alma, de mi alma no desheche, salvame Jesús, aleluya, Cristo, 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 oye tú mi voz, salvador, salvador tu gracia dame, oye mi amor, aleluya, fuente viva, fuente viva de consuelo, dígalo, tú eres para mí, así es mi hermano, a quien tengo en este suelo, sino solo a ti, aleluya, así es mi hermano, Cristo, Cristo, oye tú mi voz, salvador, salvador tu gracia dame, oye mi amor, oye mi amor, Cristo, 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 oye tú mi voz, salvador, salvador tu gracia dame, oye mi amor, oye mi amor, oye mi amor, aleluya, así es mi hermano, él siempre está atento a nosotros, pero él espera a que nosotros nos rindamos, y en su palabra está escrito, un corazón contrito que me ha humillado, él jamás despreciaría, así que mi hermanos, escuchemos lo que el tiene para nosotros en esta hora, la palabra con nosotros. Gloria a Dios, alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tengan muy buenos días, o buenas tardes, amados hermanos y amigos que me escuches en esta hora, que están allí, atento a la voz de Dios, al lugar en el cual usted puede encontrarse en esta preciosa tarde, que estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, desde aquí del Tabernáculo, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí, atento a lo que Dios quiere decirle, o lo que usted desea que Dios le diga, porque acuérdese que el que trae a Dios a la escena, es usted, con su fe. Nadie más puede traer a Dios a la escena si usted no se propone en su corazón a llamarlo, a jalarlo a través de la fe, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, es lo que dice la Escritura. Sabemos que es una bienaventuranza leer también, porque es bienaventurador que oye y lee la palabra de esta profecía, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos van a alcanzar entonces la gracia y la misericordia de Dios cuando ese Espíritu Santo puede mostrársele por ver y buscar su rostro. Sabemos que el hombre no puede buscar a Dios, porque Dios es el que busca al hombre, pero si usted no se propone tampoco a cederle, que es la parte muy importante para el ser humano, cederle el lugar, cederle la entrada al Espíritu Santo, que Dios le hable a su corazón, entonces Dios no puede hacer nada con usted. Por eso es que Dios dice en su palabra que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que ser como decir un 50 y 50. Dios pone una parte, pero usted como ser humano tiene que poner la otra parte, que es cederle el lugar, la posición para que Dios le pueda hablar y darle entonces entrada libre, porque si no le da la entrada entonces a Dios, Dios no puede hacer entonces nada por usted. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, el que estamos aquí en este lugar llevando este evangelio eterno de Jesucristo, el cual Dios nos ha encomendado en este tiempo final que estamos viviendo, porque acuérdense que Dios está regando esta semilla, que es la simiente palabra alrededor del mundo, para que aquel hombre, aquella mujer que quizás esté todavía adormecido, que esté todavía allí en el sueño del mundo, el cual está distraído por tantas cosas que el mundo le ofrece. Dios entonces está abriendo el entendimiento para que pueda entonces ver el resplandor de Jesucristo, la palabra viniendo a su corazón. Por eso es muy importante, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, que estés atento entonces a lo que Dios quiere hablarte en esta tarde. Y si Dios quiere hablarte entonces, atiende su voz y óyele, acéptala y ponla por obra, que es lo importante que Dios quiere que usted como hombre, mujer, que sea no conocer al Señor, que sea entonces esta tarde un momento propicio para que usted pueda ver y oír esa palabra eterna que Dios tiene para usted, para su vida y para su bienestar, porque Dios quiere darle siempre lo mejor al hombre. El hombre siempre buscando quizás lo malo, lo equivocado. Humanamente quizás nosotros pensamos como seres humanos que estamos haciendo las cosas correctas, pero el que hace siempre lo correcto se llama el Espíritu Santo, que es el que te va a enseñar todas las cosas bien, que salgan correctamente y lo que te puede conducir a la vida eterna. Pero como ser humano a veces nos justificamos y buscamos darle la vuelta a las cosas y a veces entonces desobedecemos lo que Dios ha dejado plasmado en su Escritura para así hacernos entender el propósito para el ser humano. Pero sabemos que Dios entonces es el que llama y busca al hombre de una u otra forma, porque la Biblia dice claramente que Dios hablando por los profetas a la antigüedad, dice que en estos postres de los días nos ha hablado por el Hijo, el cual ha constituido heredero de todas las cosas. Eso es lo que nos dice Hebreo, Hebreo capítulo 1. Él dice allí claramente, hablando de muchas maneras a los hombres, a la gente. Dice allí, Dios hablando muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, que el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con las palabras de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la maestad en las alturas. Así entonces Dios habla de una u otra forma al hombre, pero a veces el hombre no entiende, o no entiende, podemos decirlo así. Pero Dios en su gran misericordia, en su gran amor, está entonces haciendo que el Evangelio salga, se propague por todas las naciones, los rincones de este mundo, para que pueda llegar a ser usted el entendido en la palabra de Dios. Dios es el que lo va a enseñar, Dios es el que lo va a guiar, Dios es el que le va a dar la sabiduría para que pueda entonces buscar su rostro. De otra manera no va a poder llegar entonces a esa vida eterna en la cual Dios ofrece al ser humano. Entonces vemos que es Dios en todos los negocios, Dios es todo en todo lo que se mueve aquí en este mundo. Usted no tiene nada porque usted luchó por aquello, no, es porque Dios se lo permitió que lo obtuviera, porque sin Él nada podemos hacer. Dios tiene todo hálito de vida en sus manos, del ser humano y de todo ser humano, o ser humano y sí, todo animal, toda bestia, toda ave del cielo está aquí en sus manos del Señor, porque Él es el que da el espíritu de vida. Pero sin Él el espíritu de vida, todo sería muerte entonces. Por eso es tan importante reconocer la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la vida de Dios esté permanentemente en nosotros, porque así solamente es que podemos recibir vida. Así que, amados hermanos, les invito en esta preciosa tarde que Dios nos ha acosido por gracia y amor de Él, que abramos la escritura para continuar este tema que lo empezamos la semana pasada, el cual lo titulamos La Triple Naturaleza del Hombre. Pero vamos a leer dos escrituras en esta oportunidad, el cual es la misma que abrimos la semana pasada, que es Primera de Tesanolicenses, capítulo 5, del versículo 22 y 23. Podemos leer esos dos versículos y pasemos entonces a Hebreos, capítulo 9, para que continuemos entonces dándole más palabras aquí a través de estas escrituras que vamos a leer en este momento. Y les invito entonces a abran conmigo allí las escrituras, Primera de Tesanolicenses, capítulo 5, versículos 22 y 23, y luego entonces a Hebreos 9, 1. Dice así entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, Apartado de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entonces, hermanos, hablamos entonces libros de Hebreos. Siga, pase la página, y allí va a encontrar después Timoteo, Tito, y va a encontrar Hebreos, Filemón Hebreos. Y le damos entonces el capítulo 9. Desde el 1, vamos a leerlo hasta el 12. Y le damos entonces el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, Tenía en pero el primer pacto, reglamento del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la propiciación, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de toda parte alrededor de oro en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y las varas de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines del propiciatorio de las cuales cosas no se pueden hablar en particular. Veamos el versículo 5 nuevamente. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, más el segundo, el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primero tabernáculo lo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección. Más, estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano es a saber no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Hasta allí entonces leemos las escrituras y les invito entonces a ponernos en las manos el Señor para así orarle a el Padre Celestial que nos ayude en este tema y les dé entonces la gracia, la sabiduría a ustedes que están allí amados hermanos y amigos en ese lugar de su receptor. Así que oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo nos llegamos a ti Padre Eterno para pedirte Señor gracias Señor pedirte sabiduría de lo alto Padre Eterno para que sea usted Señor hablando Señor a través de mis labios Señor a cada vida a cada alma Señor que está allí al alcance de nuestra voz Señor en esta preciosa tarde que nos ha concedido Señor Jesús nuevamente estar allí aquí Señor en este lugar del tabernáculo en el ser para que sea usted Señor dirigiendo cada palabra Señor sea usted dirigiendo Señor cada frase que sale Señor de este lugar Señor haya las vidas para mí a cada uno de mis hermanos Señor que están atentos a su voz Señor que sea usted guiándole bendiciéndole y dándole Señor ese entendimiento Señor de su palabra que los ruego en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cualquier vida que por primera vez esté oyendo Señor este servicio Señor evangelístico sea usted Señor con él Padre mío dándole también sabiduría dándole revelación de su palabra Padre mío a través de su Espíritu Santo para que él pueda entender claramente el propósito y el llamado que Dios le está haciendo Padre mío en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pido Amén y Amén gloria a Dios entonces como veníamos hablando amados hermanos ya la semana pasada lo que tocamos el tema entonces la triple naturaleza del hombre sabemos que Dios hizo estos cuerpos en perfección porque si vemos la maquinaria que se puede construir el ser humano unas computadoras todos esos sistemas tecnológicos en el día de hoy eso salió fue de la mente humana imagínense de la creación que Dios hizo en nosotros para que ser perfectos aquí en la tierra pero aún así cuando el hombre fue perfecto cuando Dios puso Adán y Eva allí en el huerto del Edén como Dios aquí sobre la tierra para que se enseñara de todas las cosas allí por la causa de la desobediencia ellos cayeron en transgresión en el pecado pero aún así no perdieron esa facultad dada por Dios esa capacidad para hacer tantas cosas que vemos en este mundo imagínense el hombre todavía caído caído de la gracia porque el hombre cayó de la gracia de Dios cuando entró en la transgresión y cayó en el pecado pero esa facultad esa sabiduría de lo alto que Dios le dio al hombre que pudo obtener de Dios todavía la vemos entonces en la posición normal que ha hecho tantas tecnologías tantas cosas aparatos tecnológicos que el hombre por sí solo podemos ver que en la grandeza que se ha metido en el laboratorio de Dios podemos decirlo así y ha hecho tantas cosas que con donde que sabiduría humana cae para hacer las cosas que ha hecho el hombre uno se pone a pensar y a meditar una tontería para hacer tantas cosas que solamente Dios puede hacerlo con tanta sabiduría pero esa sabiduría sabemos que Dios la dio al ser humano allá en el principio y a causa del pecado aún así no perdió esa sabiduría dada por Dios para crear tantas cosas que vemos tecnológicas aquí en este mundo por eso en este cuerpo que hizo perfecto aquí sobre la tierra para movernos en este mundo Dios le puso entonces cinco sentidos naturales en esta carne el cual es vista olfato oído gusto y tacto cinco sentidos naturales para movernos en el ámbito de este mundo pero también le puso cinco canales espirituales al ser humano que se comunican con la mente en la mente de vuestro espíritu acuérdense que esta carne esta es la mente de vuestro espíritu que es el cerebro allí está hay cinco canales que también Dios colocó al ser humano que es la imaginación la conciencia la memoria la razón y el afecto entonces todo va en conjunto con el cuerpo los cinco sentidos espirituales los de la carne y los de la mente aquí en el cerebro pero esos canales van entonces trabajando directamente al corazón que es donde está el alma del hombre allí hay un alma en el corazón del hombre el cual esos cinco sentidos naturales y los cinco sentidos espirituales van allí trabajando con ese alma el cual en esa alma está depositado o llega o puede llegar allí puede ser la fe o la duda que es algo que usted puede creer con su fe puede mover y traer a Dios a la escena pero cuando hay duda que puede entrar también allí en el alma del hombre entonces titubea y ya no puede traer a Dios entonces a la escena o no puede traer las cosas a existencia como usted piensa que la puede traer o Dios le ha dado esa capacidad para hacerlo porque acuérdese lo que Dios lo hizo perfecto lo hizo como un Dios aquí sobre la tierra y es lo que Dios quiere volver a traer al hombre otra vez en su posición que recobre eso que perdió esa parte que el diablo le quitó por causa del pecado eso es lo que Dios quiere entonces del hombre hacerlo otra vez y entienda su posición por eso este tema muy importante conocer la triple naturaleza del hombre el cual Dios hizo entonces este cuerpo con esas tres posiciones el cual es carne la mente vuestro espíritu y el alma que está aquí en el corazón ve triple naturaleza el hombre pues Dios trabaja en tres Dios se perfecciona en tres como dijimos la semana pasada pero vemos aquí que cuando Dios hizo al hombre lo creó el hombre cayó en el pecado y perdió ese compañerismo esa unidad con el hombre allá en el principio pero Dios no quería de que el hombre se quedara así Dios tenía entonces que elaborar un plan y un propósito para nuevamente tener esa unidad con Dios porque acuérdese que el hombre no busca a Dios el hombre huye más bien de la presencia de Dios porque así aconteció allá en el huerto cuando Adán y Eva cayeron en el pecado ellos se ocultaron se escondieron de la presencia de Dios huyeron de la presencia de Dios cuando Dios dice que él descendía la Biblia dice que descendía a la luz del día para tener allí unidad con ellos en el huerto del Edén pero Dios descendió y no los consiguió porque estaban escondidos y entonces allí que hizo Dios llamando al hombre Adán Adán donde estás tú se quiere decir que el hombre no busca jamás a Dios sino que Dios el que hace la 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 manera de buscar la manera de buscar al hombre para hallarlo y así rescatarlo de la condición en la cual está el hombre caído así que ya la gracia se había Adán había caído de la gracia y Eva de la gracia de Dios pero Dios en su grande amor su misericordia no cree que no cree que se quedaran así sino que él quiere entonces rescatarlo y empezó a llamarlo Adán donde estás tú ahora cuando respondieron tuve oí tu voz dijo Adán pero tuve miedo porque estaba desnudo ahora Dios entonces allí le colocó sentencia por la desobediencia de ellos mismos el cual sabemos que la desobediencia trae consecuencias pero las consecuencias fueron entonces muerte para cada uno de ellos y cada uno iba a pagar su parte por la desobediencia que habían obtenido allí que no habían obedecido a la palabra de Dios que le dijo de ese árbol de la ciencia del mal no comerían porque el día que comiesen ellos morirían allí entonces entró la muerte entró la maldad entró el pecado y allí entonces Dios hubo esa ruptura del hombre con Dios y Dios entonces tenía que buscar la forma como rescatarlo nuevamente y allí fue entonces cuando allí se multiplicó la raza humana sobre la tierra se multiplicó el pecado pero cuando llegó un momento allí que estaba su pueblo esclavizado en Egipto lo que luego la semana pasada él los sacó de la esclavitud y los llevó por el desierto y allí en el desierto entonces le dijo a Moisés prepárate entonces un tabernáculo un santuario para allí morar otra vez con el hombre allí para estar en compañerismo nuevamente con el hombre que eso fue lo que le ordenó el señor a Moisés y Moisés entonces hizo entonces un tabernáculo un santuario para que Dios viniese a tener el compañerismo nuevamente con el hombre eso lo hablamos la semana pasada que el cual fue éxodo 25 lo puede leer y usted va a conseguir ya cuando la ordenanza y allí construyó ese santuario era tipo perfecto de el santuario de Dios para este tiempo el cual es el cuerpo suyo amado hermana hermano que me escucha y el cuerpo mío así que usted ahora es templo del señor es santuario del señor es edificio de Dios para gloria de él ahora allá era una sombra como dice la escritura era una sombra del pasado porque Dios tenía que hacer entonces una obra allí perfecta eso es lo que dice Hebreos 10 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca pueden por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se llegan entonces era una sombra de lo que vendría a suceder después lo que tenía el plan y propósito que tenía Dios para con el ser humano allí le hizo a Moisés entonces construyete ese santuario construyete ese templo ese tabernáculo y hazlo de esta manera el cual era tres partes el atrio era el lugar santo el cual era el auditorio donde allí trabajaban los sacerdotes ministraban la palabra hacían el culto y era entonces el lugar santísimo la tercer lugar donde allí reposaba entonces el arca del pacto el cual estaban allí las tablas de la ley estaba la vara de Aarón y estaba el maná que descendía del cielo para comer todo el pueblo de Israel era el alimento que Dios le había provisto pan de ángel pan que descendía del cielo para ese pueblo que Dios había determinado sacar de la esclavitud así como a usted amado hermano y mi persona que lo sacó del mundo nos sacó de la esclavitud de las garras del diablo así Dios entonces quiere llamar a cada hombre cada mujer que está al alcance de nuestra voz sacarlo de esa esclavitud del pecado esas garras de Satanás el cual los tiene encadenado sujeto a tanta malicia del diablo que ha presentado al ser humano a la mujer con tantas modas quizás tantos vicios que hay en este mundo Dios te quiere también libertar amado hermano Dios te quiere sacar de ese yugo el cual está sumergido porque acuérdese que el pecado es un yugo un peso cuando nosotros estamos en el pecado estamos escondidos haciendo las cosas erradamente y que pensamos quizás nosotros nos justificábamos que yo me porto bien y hago las cosas correctas pero déjame decirle que como cuanto en la presencia de Dios estamos desnudos y llegamos a entender las escrituras nos las presentó el plan de salvación allí nos vimos entonces que estábamos más revolcados más manchados que un tigre podemos decirlo así ¿por qué? porque no nos veían a nosotros mismos usted no se puede ver la falla usted mismo pero otra persona si puede ver su falla ahí si puede decirle tú tienes esta falla corriete en esto y el cual ese Dios todopoderoso que es el escáner que le puede pasar al ser humano para chequearlo donde está el mal donde está la falla entonces él si se lo puede decir y es a través de su palabra esta es el escáner de Dios la Biblia el cual ahí usted lo ve y se va a mirar como un espejo y allí le va a decir si está usted manchado o está limpio ve por eso es muy importante usted amado hermano amigo que me escucha en esta hora chequearse a través de la palabra y usted mismo entonces se va a dar dictaminar un bedericto allí es decir que condición como está usted con Dios así que Dios entonces en su gran misericordia estaba allí entonces diciéndole a Moisés hazte el tabernáculo que era el tipo perfecto de este tabernáculo de pie que estamos aquí esta casa el cual Dios quiere entonces morar el atrio allá era el lugar donde se sacrificaban los animales donde se ponían el altar de bronce y allí entonces entraba el sacerdote que estaba allí y hacía la expiación que sacrificaba aquel cordero con el hombre que le ha traído el corderito para espiar el pecado por él y allí entonces en el altar de bronce lo mataban y allá era una parte el cual era un cordero un animalito que traían allí para morir un inocente un animal inocente por el pecador pero veamos la otra parte el cual en esta carne este tabernáculo ya usted no puede traer un cordero porque es un pacto que Dios determinó que iba a quedar atrás abolido de ese sacrificio de un animal inocente ahora el cordero que Dios exige que se sacrifique es usted mismo amado hermano y amigo que me escucha es usted mismo como cordero de Dios que tiene que entrar entonces en el santuario de Dios presentarse levantando manos limpias sin ira y sin contienda para que siéntese de sacrificio de alabanza a ese Dios grande y poderoso Dios entonces tenía entonces como dice allí Hebreo 9 tenía pero también el primer pacto reglamento era el primer pacto de aquel tabernáculo que Dios había mandado ser con Moisés era un tabernáculo de pieles de animales era una tienda el cual tenía esos tres departamentos era el atrio exterior era el lugar santo el cual era el lugar donde el chavo donde estaba ministrando los sacerdotes era el auditorio y más adelante era estaba entonces el lugar santísimo con el cual la presencia de Dios se movía allí descendía allí para hablar con el sumo sacerdote el cual era un hombre que entraba una sola vez al año con la sangre de los machos de los corderos allí para espiar el pecado por el hombre y así como el del sacerdote pero dice que tenía también el primer pacto reglamento del culto y santuario mundano porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y las mesas y los panes de la propiciación lo que se llama el santuario tras el segundo velo estaba el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de toda parte alrededor de oro en la que estaba una mesa de una urna de oro que contenía el maná y las varas de arón que reverdeció y las tablas del pacto allí entonces vemos que lo que había en ese entonces en ese lugar santísimo estaba la vara de arón que un día reverdeció en una noche podemos decirlo porque fue de la noche para el día reverdeció era una vara seca reverdeció dio hoja dio flores y dio frutos era una vara seca en esa esa vara que estaba allí en la presencia de Dios así como todo pecador que llega seco del pecado era la representación allí tres tipos perfectos que representaba la vara representaba la tabla de la ley y representaba el estazoncito de maná de oro que estaba allí estaba allí entonces la vara seca que usted y yo por ejemplo Dios hizo una gran obra en cada ser humano que se llega a él con confianza para así arrepentirse de sus pecados cuando usted se arrepiente de sus pecados Dios llega y lo justifica usted viene seco del mundo seco por causa del pecado que estaba en usted con un saco una maleta sobre su hombro de pecado pero Dios llega entonces lo justifica y allí entonces va caminando entonces con el Señor justificado ya como si usted nunca hubiese pecado porque Dios toma ese saco de pecado que tiene estaba en su hombro y lo tira atrás de su espalda el Señor para no acordarse nunca más de ello y así como usted como si y como si nunca usted hubiese pecado más así entonces Dios justifica al hombre entonces era la representación de la vara de Arón allí en la presencia de Dios en ese lugar santísimo venía seco del pecado pero fue justificado y entonces empieza a caminar con el Señor ya salvo por fe allí pero estaba entonces la segunda parte que eran las tablas de la ley que eran las tablas del pacto el cual es la palabra de Dios que es agua el cual tipo de la palabra que es agua que con el agua es la que va a lavar limpiar y usted sigue caminándose ya justificado y pasa entonces a ese lugar santo el cual Dios quiere santificarlo a través de su palabra pasa entonces al tercer lugar el cual es el lugar santísimo allí ese lugar santísimo estaba nada más y nada menos que la presencia de Dios y el cual usted llegaba allá a ese lugar y el sacerdote tomaba el tazosito de maná y comía que era tipo del Espíritu Santo la dulzura de Dios así que entonces pasa por esas tres etapas las tablas la bala de Arón justificado las tablas de la ley santificado y el tazoncito de maná el cual es la llenura del Espíritu Santo son las tres etapas de la gracia que el ser humano tiene que pasar para obtener la vida de Dios y Dios entonces en su grande amor nos muestra todos estos detalles para que veamos que era el tipo y figura que hizo del principio allá cuando mandó a Moisés a hacer ese tabernáculo de tres partes el atrio exterior el lugar santo y el lugar santísimo tres lugares al cual está tipo y figura de este cuerpo el atrio exterior es este el cual está expuesto al sol a la lluvia a las temperaturas normales del día y de la noche pero también está nuestra mente en la mente de vuestro Espíritu que es esto que estaban los cinco canales este del Espíritu el cual la imaginación la conciencia la memoria la razón y el afecto pero que vemos allí que ese es el lugar santo el cual viene siendo el atrio hablando del tabernáculo el normal de pieles de animales que estaban allí hechos ya en el desierto pero al lugar santísimo está entonces es el arca de Dios el cual estaban todas esas cosas santas ya que era la nada más y nada menos que la presencia de Dios en ese lugar y allí para nosotros el arca de Dios significa hoy simboliza hoy es nuestro corazón el cual aquí es donde Dios quiere morar quiere tomar el control el dominio la jefatura de su cuerpo porque acuérdese que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios quiere entonces tener la preeminencia y tomar el control de toda esta casa porque esta casa es hecha a ese modelo del tabernáculo tiene tres lugares el cual dijimos la semana pasada que puede ser la sala la cocina y el lugar secreto el cual es la cámara secreta su habitación donde usted descansa así como Dios descansa en nosotros en nuestro corazón porque nosotros somos su reposo para que él repose aquí pero nosotros también reposamos cuando llegamos a su presencia que responsamos de tantas cosas malas que hicimos en este mundo lo que hablamos la semana pasada y Dios entonces quiere entonces que usted le abra las puertas no solamente de los conductos de este cuerpo natural de los cinco sentidos naturales sino que también pase a los cinco sentidos espirituales que es su mente y de allí que baja y descienda y no esté la duda en su corazón sino que pase al arca allí al atrio exterior y allí pueda el Señor entonces descansar a su plenitud en nuestro corazón es lo que Dios quiere de cada hombre cada mujer que se rinda en su presencia allí Dios entonces hizo ese tabernáculo con ese propósito para que así tener compañerismo con el hombre pero ahora aquí quiere entonces el tabernáculo de esta casa terrena esta casa de carne allí para él entonces poder tomar la jefatura él no quiere quedarse allí en la sala porque usted recibe una visita y siéntese ahí en la sala y si no tiene mucha confianza con él entonces lo dejará allí sentado no lo va a invitar para que pase a la cocina pero si es de confianza usted va hablando con aquella persona y va tomando confianza hablando pasándola con él allí entonces lo pasa a la cocina y allí entonces en la cocina usted va a pasar a la habitación para que quieres descansar aquí y quédate allí pero si no tiene mucha confianza con aquel aquella persona que te va a pasar acá a su casa entonces no lo va a pasar a su habitación ahora dios como habitante que quiere posesionarte de esta casa él no quiere que lo deje a él allí en la sala no quiere que lo deje en la cocina él quiere que pasar a su habitación a su cámara secreta es su corazón así que es dios entonces pidiendo diciéndole al hombre déjame hija hijo mío dame tu corazón como es la lectura porque de él mana la vida sigue diciendo allí en versículo 5 Hebreos 9 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en particular y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraba los sacerdotes para hacer los oficios del culto ve esta parte del lugar santo era el atrio era perdón era el lugar el santuario era donde estaban los sacerdotes y hacían los cultos allí y allí ministraban la palabra era quizá semana tras semana pero el que entraba una sola vez al año al lugar santísimo era el sumo sacerdote era perdón era esta parte que podían hacer entonces los sacerdotes ministrar en el en el auditorio pero al lugar santísimo no podía entrar todo sino uno solo y era cada año no era todos los días dice el versículo 7 más en el segundo solo el pontífice una vez en el año no sin sangre la cual les ofrecen por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo dando a esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario entre tanto que el primero tabernáculo lo estuviese en pie lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presente y sacrificio no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que se servía con ello consistía en solo en vianda y en bebida y en diversos lavamientos ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección ve esos animalitos no podían hacer perfectos cuando se llegaban allí hacer esos sacrificios no podían hacer perfectos al ser humano porque era sangre de animal eran los cordillitos que los inmolaban allí no podían hacer perfectos al hombre pero viniendo dice el versículo 11 mas estando ya presente cristo pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo el cual es este no hecho de carne es a saber no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerro mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención es hablando allí del tabernáculo del señor jesucristo que fue él la primicia para el tabernáculo de dios no podía venir porque todavía estaban allí esos continuamente esos sacrificios de allí en el tabernáculo que había hecho moisés pero cuando vino entonces el el la hora el señor en su tiempo que dice la biblia galata 4 4 que dios viniendo el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer pero súbdito a la ley eso es lo que dice galata 4 4 fue el viniendo el cumplimiento del tiempo allí todavía en los sacrificios cuando no había llegado el señor se hacían continuamente para expiar el pecado pero dios ya estaba ya cansado de eso porque estaba ya aborrecido de lo que hacían la gente porque ya lo habían tomado como un rito para adelante así ya dios ya no quería ya ese sacrificio y él pensaba que sacrificio presente no quiso dijo más me apropiaste cuerpo porque causa porque ya el señor estaba cansado de tantos ritos religiosos y no estaban haciendo la voluntad perfecta de ese dios grande y poderoso que él quería hacer por eso amados hermanos muy importante lo que estamos viendo aquí en este en esta escritura fíjese lo que ahora nosotros por ejemplo como seres humanos llegando al señor nosotros reposamos de nuestras obras hacemos la voluntad de dios y a través de su espíritu santo reposamos de nuestras obras malas pecaminosas de todos los pecados que teníamos pero ahora dios también entonces viniendo a nuestra vida él reposa en nosotros porque que el tabernáculo de dios somos nosotros como seres humanos y él entonces es espíritu la vida dice que dios es espíritu y como espíritu él no puede obrar pero en los seres humanos él puede descansar y hacer entonces que nosotros obremos las obras que él quiso o hizo allá estando en ese tabernáculo llamado jesús allá en el principio cuando él descendió y se hizo carne por eso la boca de dios es usted amado hermano los ojos de dios son los suyos dios quiere ver por sus ojos dios quiere oír por sus oídos dios quiere este hablar por su boca él quiere palpar con sus manos tocar y él quiere caminar con sus pies por eso la que vemos ahí ese tabernáculo que no he hecho de mano sino eterno que dice la escritura es entonces lo que dios quiere usar para así entonces morar en este en este mundo lleno de tanto pecado y yo llegar a llevar las obras a cabo como él quiere hacerla por eso cuando ese tabernáculo de moisés allá en el desierto fue quitado ya porque ya ellos pasaron para la tierra prometida el cual dios le ha ofrecido que era la tierra de canaán y caminando en el tiempo vino ya el día de los reyes el cual dios llamó a un hombre llamado David que fue un hombre conforme al corazón de dios y él le quiso hacer entonces santuario al señor él quiso hacerle un tabernáculo porque la tienda donde se presentaba el señor él tenía el arca de dios la arca del arca del pacto y David viendo esa posición que él tenía un palacio y el arca de dios estaba en una tienda él dijo no yo voy a hacerle un santuario al señor yo voy a hacerle un tabernáculo de paredes normal al señor para que sacarlo en la tienda entonces Dios no se lo aceptó porque era un hombre que había combatido mucho era un guerrero y había derramado demasiada sangre entonces él le dijo no tú no lo construirás sino que lo construirá uno de tus simientes uno que nacerá de ti el cual fue llegó a ser Salomón y por eso Salomón se hace una gran pregunta Salomón este así como reposaba el corazón del hombre o quería reposar el corazón del hombre Salomón se hacía pregunta es verdad es verdad que Dios ha de demorar con el hombre en la tierra esa gran pregunta la se llama Salomón cuando allí en Hechos capítulo 7 47 dice que Salomón más Salomón le edificó casa si bien que el edificó si bien que el altísimo no mora en templos hechos de mano como el profeta dice profeta había profetizado eso que Dios no habita en templos hechos de hombre pero él dice allí que el cielo es mi trono la tierra al estrado de mis pies que casa me edificaré dice cuando él no muera en templos hechos de mano cuál será el lugar de mi reposo preguntó él ahora esa pregunta el libro de Hebreo no las pueden dar a conocer cuál será el lugar de mi reposo dice allí el libro de Hebreo en el versículo vamos a leer el versículo 2 de otra manera cesarían de ofrecerse porque los que tributan este culto limpio de una vez no tendrían más conciencia de pecado pero estos sacrificios cada año se hacen conmemoración a los pecados ese Hebreos 10 en el versículo 2 porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado por lo cual versículo 5 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio presente no quisiste más me apropiaste cuerpo ve allí entonces Dios estaba cansado de los sacrificios que serían los ritos que se hacían en el santuario allá pero él dijo no ya estoy cansado de eso las mesas están llenas de vómito ya no quiero no lo acepto ahora dice que entrando en el mundo entonces sacrificio presente no quisiste más me apropiaste cuerpo era el cuerpo el tabernáculo el cual era la primicia el señor Jesús el cual iba a habitar Dios por eso Jesús aquí sobre la tierra llegó a ser entonces en toda su plenitud Dios hecho carne Dios en todos los aspectos en toda palabra que lo grande como es Dios fue Jesús aquí en toda su plenitud hecho carne dice versículo 6 holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dijo en mi aquí en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga oh Dios tu voluntad diciendo arriba sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron la cual cosas se ofrecen según la ley entonces dijo eme aquí para que haga oh Dios tu voluntad quita lo primero para establecer lo postrero allí está entonces puesto señor quita lo primero entonces para establecer lo primero el cual ese tabernáculo que Moisés había hecho como mandato de Dios para sacrificar y así espiar el pecado allí y predicar la palabra allí ya tenía que entonces y apartarlo a un lado el tabernáculo que le hizo Salomón le construyó Salomón muy bonito de todo pero ya Dios se había cansado entonces de esos vanos presentes que le hacían allí ahora él quería entonces un tabernáculo ya no hecho de mano no de bloque de cemento cabilla no él ya quería un santuario hecho de del ser humano hecho de Dios a través el cuerpo humano por eso Dios llevando el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer pero súbdito a la ley así entonces fue el primer tabernáculo la primicia de Dios que vino aquí a la tierra para ver a Dios entonces en toda su plenitud y usted cree que fue solamente se quedó allí en Jesús nada más Dios fue hecho carne en Jesús y hasta allí no déjeme decirle que ahora Dios está nuevamente aquí sobre la tierra en hombres y mujeres que también se han preparado y han dado lugar a Dios al Espíritu Santo para que esa plenitud de Dios more nuevamente aquí sobre la tierra ya allá era Dios en su plenitud en un hombre pero ahora aquí ya en este lado al cual estamos viviendo es Dios entonces en casa cuerpo no hecho del ser de manos de hombres sino hecha de Dios renacido del Espíritu Santo nuevamente el nuevo Dios nuevo nacimiento para que así limpiar ese tabernáculo esa entrada allá el atrio allí el lugar santo cual es el Espíritu de nuestra mente y allí entonces donde está el lugar santísimo que es el arca de Dios nuestro corazón es donde Dios entonces quiere morar tranquilamente reposar de sus obras amén vemos entonces esa parte el cual ya no quería casa santuario sino quería cuerpos me apropia este cuerpo dice el Señor allí el cual él quería morar libremente y mover entonces que él poder ver a través de sus ojos él poder hablar por sus labios poder oír por sus oídos palpar con sus manos y caminar allí sobre sus pies pero es Dios entonces en el negocio por eso la pregunta de Salomón era ¿podrá entonces es cierto que Dios morará con el hombre sobre la tierra y debe decirle que si lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos y hemos oído con nuestros propios oídos lo que Dios está haciendo y morando aquí sobre la tierra nuevamente en pieles humanas porque fue un mandato de Dios que él lo dijo él dijo que todo lo que era Dios se derramó en Cristo y todo lo que era Cristo se derramó ahora en su iglesia una iglesia escogida con toda la naturaleza divina de Dios en ella porque no puede escatimar nada Dios no va a dejar nada afuera porque él lo prometió que se derramaría Cristo en su iglesia para que pueda ser entonces nuevamente Dios caminando otra vez sobre la tierra con todo el poderío todos los dones todos los ministerios todas las ayudas que Dios pueda dar a su iglesia él se le está entregando en sus manos todas esas facultades para que si pueda entonces obrar porque son las obras que Dios va a hacer a través de sus hijos a través de su iglesia estando aquí sobre la tierra pero eso es una pregunta que se hacía Salomón es cierto que Dios ha de morar con el hombre en la tierra y allí entonces nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos y oyendo con nuestros propios oídos ve claramente está allí y si Dios entonces dijo que iba a hacer quita lo primero y deja lo último el cual lo 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 deja lo lo último que el cual es lo que estamos viendo ahorita este tabernáculo no hecho de mano sino que fue creado la primicia de Dios cuando lo creó allá para enviarlo a la tierra para dar su vida por usted y por mí el sacrificio que iba a hacer allí en la cruz del Calvario porque los machos cabridos no podían ser perfectos el hombre pero él con una sola ofrenda como dice Hebreo allí 10-14 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y atestigua lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo y esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor daré mis leyes en su corazón y en sus almas las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado ve así que ese Dios grande y poderoso hizo ese gran sacrificio por usted y por mí estando en un tabernáculo de carne y de hueso un ser humano como usted y como yo y así como estuvo ya en el principio aquí está también obrando la misma de la misma manera en hombres y mujeres que le han creído su palabra porque él fue el que rompió ese velo allá de carne ese velo cuando él lo crucificaron él rompió ese velo allá de arriba abajo dice la escritura ahora el hombre entonces no entiende quizás mucho lo que Dios está haciendo hablando del hombre carnal pero el hombre espiritual el hombre espiritual él juzga todas las cosas al hombre carnal él dice que son locuras todas estas cosas pero el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie es lo que dice la palabra ahora cuando el señor fue entregó su vida allá en la cruz del calvario él estaba allí en la cruz allí y cuando dice cuando dio el espíritu dice la biblia que el velo del templo se rasgó donde estaba ese lugar santísimo ese tabernáculo que estaba allí de pie de bloque de cabilla y todas estas cosas de madera estaba allí pero cuando ese velo el lugar santísimo que el señor dio el espíritu santo ese velo se rasgó de arriba abajo y allí entonces eso quedó al descubierto a la luz de los hombres a la vista de los hombres el cual nadie podía entrar en ese tabernáculo del lugar santísimo porque entraba uno solo y era el sumo sacerdote y con la sangre del sacrificio y con la ropa correcta y la y la unción correcta porque el que entraba allí o miraba algo allá adentro era hombre muerto pero ahora cuando Dios dio el espíritu santo se dio dio el espíritu de vida el cual estaba en él allí en Jesús que era el espíritu de Dios allí entonces ese velo fue roto y ahora toda la gente podía ver para ese lugar adentro de ese de ese tabernáculo del lugar santísimo y allí dice la escritura que el espíritu de Dios dejó ese lugar cuando dejó a Jesús allí en la cruz clavado de pies y manos el espíritu de vida salió en él el espíritu santo y dejó entonces ese lugar también desolado porque él ya lo había profetizado que ese lugar iba a ser desolado porque le habían dado la espalda al señor no lo habían reconocido y él dijo entonces este lugar será dejado porque fue cuando él dijo que fue a Jerusalén y vio la condición del del hombre religioso allí que estaban haciendo negocios tú lo oyen en el santuario y por eso él dijo estoy cansado de sacrificio y van los presentes porque tener un negocio y él dice que la biblia cuando él subió allí a la monte a la oliva allí lloró y dijo oh Jerusalén Jerusalén vosotros que matáis a los profetas cuántas veces quise juntarle como la gallina junto a los polluelos y no quisiste dijo él y allí entonces por cuanto habían rechazado la presencia de Dios allí entonces dijo este lugar será desolado ahora que iba a hacer entonces cuando dio su espíritu santo allí aquel lugar se rompió de arriba abajo y allí entonces el espíritu se fue y dejó aquel lugar solo los cuales ellos no quisieron este no lo vieron de esa manera sino que cosieron otra vez y hicieron los mismos ritos pero ya Dios no estaba en ese lugar ya Dios había una palabra que significa y caó el cual el significado es la gloria de Dios se ha ido así que amados hermanos no permite usted que la gloria de Dios se vaya de su corazón sino que déjelo allí en la chequina en la gloria en lugar santísimo desde donde Dios va a hacer la obra en su corazón para que usted pueda entonces creer y ver las maravillas que Dios quiere hacer a través suyo y a través mío así que somos salvos salvos por fe amados hermanos y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios así que usted es el que tiene esa la manera el don dado por Dios para que usted pueda decir sí señor aquí estoy presente dame señor de tu espíritu santo y lléname esos tres lugares el cual es el atrio el lugar santo y el lugar santísimo cual es su corazón por eso la palabra que dice si hoy oído su voz no endurezca vuestro corazón que el señor jesucristo me les bendiga en esta tarde olemos bendito Dios y salvador jesucristo te damos gracias para eterno por darnos nuevamente señor la gracia y la oportunidad de llevar tu palabra para mí te pedimos señor que esas palabras señor no se las lleve el aire sino que sean atesoradas en el corazón de las vidas el cual han oído padre eterno te pedimos esta hora que cada necesidad que esté en medio de ellos de cada hombre cada mujer cada niño cada adulto cada anciano que esté allí en necesidad sea usted señor dándole la petición en sus corazones señor si están enfermos padre eterno te ruego que levantes tus manos y envíes a esta liberación en el santo y glorioso nombre de nuestro señor y salvador jesucristo y sean sanos para que lo de tu nombre todos te lo pedimos en esta hora en santo y glorioso nombre de nuestro señor y salvador jesucristo entonces amados hermanos hemos llegado al final y hacerle la invitación nuevamente para mañana Dios mediante que esté otro de mis hermanos llevando su palabra por estos mismos medios de comunicación que el señor jesucristo me les bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga para las águilas para las águilas para las águilas y te elevarán para las águilas para las águilas y te elevarán para las águilas